Hola a todos, bueno, seguimos con Morphe, paletas, hay paletas, bueno, esta paleta es la Dark to Create 39A, es mucho más grande que las Morphe comunes, observen una Morphe común, es algo bastante, es mucho más grande, atrás viene con todos los nombres de las sombras, y ahora se las muestro, we are, music, no se que, vean acá, si, todo, esta, lo que no hubo, que es parecida, yo me compré, una de James Charles, en colaboración con Morphe en 11, y es parecida, o sea, ellos le hicieron parecida a esta, ¿no? Trae estos colores, que son los que más usamos, que son los colores de transición, en grande, tamaño bastante grande, y está bueno, es una paleta muy linda, pero muy incómoda, por el tamaño, por eso ahora, se depotan continuamente las, pasa que te da lástima, esta, hacer las flecos, viste, y quedarte con las que, pero, a lo último, tenés que optar por eso, porque no trae todos los colores que quizás quieras usar, para una ocasión, entonces tenés que ir intercambiando, entonces las tenés que, tener una, varias, paletas hechas propias para vos, bueno, ya miraron, vamos, como no me quiero quedar sola, haciendo esto, porque, vamos a ver primero los colores de transición, a ver cómo van, acá, ya se cayó esto, bueno, miren, me quedaron ya los dos colores de la anterior, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, son polvositas, no muy, pero sí, y quedan dos más colores de transición, este, y este, estas son las que traen bastante cantidad, son, como digo yo, de batalla, pero no sé el precio que tienen ahora, vamos, entonces ya la, la del medio, ya la tenemos, ahora vamos a ir a esta, a la primera de acá, y, acá, cincuenta linda esta, la verdad, queda la fucsia, esta, y esta, y esta, la verdad, que muy lindas, pero muy incómodas, eso es lo que tienen, ven que me acomodo el repasador, listo, bueno, ahora vamos, al, a este segundo, este, marrón, 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 una naranjita, y quedan estos tres, después, ah, jajajaja, ahora los que quedan de esta fila, los voy a poner en el otro brazo, esto me habrá quedado de otro swatch, claro, de la morfia anterior, listo, bueno, no importa, vamos acá, ahora me lo saco, miren que lindo, que pigmentan, las tres últimas, bueno, espero que estén todos bien, que los chicos hagan los de Pires, y bueno, no sé, este, este video está filmado, en, yo me quedo en casa, eh, o sea, yo, cuando puedo, lo filmo, y después salen, cuando pueden, también, eh, veremos, como esto, ya miren, ahí lo quedé mojado, eh, bueno, esto es así, y ahora vamos a dar, esta filita, esta de acá, vamos a empezar, con, un, verde, hay de todo, acá, en el ojo van bien, son, pero no es algo, o, o, que, para mí, eh, siempre es mi opinión, hay gente que les encanta, es un morfe, no le veo, o, algo, espectacular, no, son lo, lo básico, de un maquillador, tener estas paletas, no es, no es, eh, nada, nos seguimos con esta, esta, esta de acá, la dejo acá, porque, bueno, y una negra de acá, sí, no son polvosas esta por lo menos de de esta colección que sacaron todas las morfis también salvo algunas pero no es algo tampoco que mata bueno esta tiene la celestita y la azul bueno ahora vamos a la última fila la última fila es esta entonces vamos a ver no que en este caso tengo lugar no ahí tengo lugar uno dos tres cuatro cinco pero no sé el precio porque todo esto fue comprado antes de el dolor estaba estable pero no sé bueno ahora me quedan me quedan me quedan cuatro se termina este calvallo es una linda paleta y se averiguaron que uno los colores de transición son los que más que nos permiten transitar a las otras sombras son los más importantes esta es la paleta mírenla bien no sé si esta fue una edición es la 39 pero mucha gente la vende usada siempre tírenle alcohol isopropílico o alcohol lo ponen en una botellita y lo brumizan y y listo estas son pero debe haber fue sacada para un aniversario no sé de qué y bueno esta es la 39A es bonita hay por todos lados bueno ustedes vieron cómo trabajé entonces si les gustó el video denle en like suscríbanse compartan hablen ahora que estamos así llamen che suscríbanse y vayan al sorteo el sorteo el segundo sorteo ya el primero ya está ya fue entregado todo así los labiales corren rápido y se van pueden participar también hombres acá no hay distinción de sexo ni de género ni de nada así que y mayores menores menores de 14 años a 17 más chicos no con autorización de los padres eso sí y bueno pueden participar todos les mando un besito si les gustó el video déjenme like y activen la campanita seguimos con ¿habrá paletas? sí hay paletas hasta luego ¿habrá paletas?